Música 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 Soy de la Sinaloa donde se rompen las olas Y los que no entienden solas y bienes de jamalíos Arrete como venido cuando resuelve la voz Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música Música Ay, mamá por dios, por dios que un achubito Que me siga una tambora Y me toquen el que tiene Después de un día perdido Por último atorito porque me han robado el Ay, ay Música Música Ay, mamá por dios Música Tabarindo Tabarindo Música 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 Ahora nos vamos siguiendo, terminamos, prepara la quinceañera para su, para su, ¿cuál es la sorpresa? Ya está, ya está.